Flumptis, el huevo, con cara amigable, y a la vez terrorífico, todos alguna vez hemos jugado o escuchado de este fangame One Nings at Flumptis, este juego ha sido uno de los primeros fangames en surgir, con dos secuelas y cómics, pero sabías que... la tercera parte, de este juego ya estaba en desarrollo, y a la vez con imágenes muy sorprendentes de como iba a hacer el juego, sin más comencemos. Después de la gran aceptación de la secuela de Flumptis, el creador Jono Trome, empezó de inmediato con el desarrollo, de One Nings at Flumptis 3, que se llamaría One Nings at Flumptis en traducción sería, una semana con Flumptis, en este título cancelado, tendríamos, a nuevos y viejos personajes, de las anteriores entregas, los personajes confirmados para esta entrega, eran, Flumptis, Ellesaur, Grunkfuss, Virtadaevo y Blam, Redman, Elwood, The Beauer, Golden Flumptis, y por último un personaje nuevo que estaría en esta entrega, su nombre es, Champonchump, las mecánicas de este juego iban a ser que nosotros, debamos sobrevivir una semana, o sea 5 noches, al igual como Five Nings at Freddy's, también nos daría una tabla, en cual nos mostraría, cual enemigo aparecerá en cada día de la semana, las cámaras serían, iguales, a los de One Nings at Flumptis 2, o sea con límite de energía y en cual también se agrega, el mecanismo de cerrar la ventilación, yo creo que sería para que el burro no pase, también tendríamos un final con minijuegos, al igual que One Nings at Flumptis 2, pero que esta vez nos explicaría detalladamente la historia del juego. Ahora la pregunta, ¿por qué se canceló esta tercera entrega? Bueno si nos remontamos al año 2015, en donde One Nings at Flumptis, recién tenía una demo, el creador, dio un mensaje importante, en la página de Game Hall, diciendo, que no está muy convencido de hacer esta entrega, y además quiere dedicarse a hacer otros juegos y proyectos, en la descripción te dejaré el nuevo proyecto de Honochrome, así como los Gameplay's de One Nings at Flumptis. Y bueno amigos, espero que les haya gustado, si quieres que hable de algún fangame de FNAF cancelado, déjalo en la caja de comentarios, y ya estoy trabajando en las curiosidades de Monster Rat, sin más nos vemos, hasta la próxima.